Este fin de semana tenemos la segunda edición del Treikim. Tiene dos distancias, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Se va a realizar todo el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Ya tenemos más de 60 inscritos, así que muy contentos con la respuesta de la gente. Tenemos dos circuitos, el de 5 kilómetros le llamamos el circuito Barrio de la Defensa porque llega justamente a ese barrio. Después, bueno, el otro es un poquitito más largo que pasamos Barrio de la Defensa, pero siempre es un circuito muy recto con algunas subidas, pero sencillo para la gente de hacer y sencillo también para nosotros para controlarlo. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar todas las personas que viven aquí en Cervantes, también nacidos y criados que hoy están viviendo en otra localidad, personal policial y salud pública que trabajen aquí en la localidad de Cervantes. La modalidad va a ser la misma, de crono. Nosotros vamos a tener un lugar de acceso donde el ciclista va a venir, perdón, el de Treiki va a venir, se va a desinfectar las manos. Va a pasar al box de 5 minutos, que nosotros le llamamos, luego se lo llama a línea alargada y van a alargar en pareja, distanciado de 3 metros laterales. Bueno, ellos ya saben que no pueden correr uno detrás del otro, que en caso de que uno sea superado no lo puede seguir, sino hacerlo en forma lateral para evitar cualquier tipo de contagio. La modalidad es crono, siempre cuidando la salud, que es fundamental en estos momentos. A partir de los 13 años son los que más se han anotado y las edades van hasta 62, 65, 78 años hemos llegado a tener, así que contento porque toda la gente de Cervantes se ha sumado. No puede haber acompañamiento, ¿no? Se transmite por manera virtual, digo, por Facebook. No se puede acompañar al atleta ni se le puede dar ningún tipo de asistencia. Estos son penalizados en caso de ser así. Y se transmite a través de la página de la Municipalidad Cervantes y de los Facebook personales del equipo de trabajo que está ese día en distintos lugares.